Ecopetrol adquirió bienes y servicios por más de 870 mil millones de pesos en la regional central y abrió nuevos mercados para sus proveedores en otras zonas donde tiene operación por más de 682 mil millones de pesos. Ecopetrol ha querido promover la contratación de bienes y servicios locales. Es así que en 2019 fueron contratados 845 mil millones de pesos con proveedores locales, de los cuales el 47% se contrató con proveedores de la regional central. En mano de obra tuvimos en el mes de diciembre del 2019 15 mil 88 vinculaciones, 88% de mano de obra local, 5 mil 808 de mano de obra no calificada y 3 mil 280 de mano de obra calificada. Indicó la compañía de petróleos estar comprometida con el desarrollo y progreso de las regiones donde opera. Ecopetrol en el 2019 contrató 1.6 billones de pesos con proveedores locales de la regional central. 874 mil millones de pesos para ser ejecutados en la regional central donde Ecopetrol tiene su operación y 682 mil millones de pesos mediante la estrategia de exportación local, que tiene que ver con esos contratistas de la regional central, vayan y ejecuten sus bienes y servicios en otras regionales del país en donde Ecopetrol opera. Esta regional central incluye operaciones en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cesar, Cundinamarca y Norte de Santander.